Señores, aquí Gabriel va a abrir el joystick. ¿Listo, Gabriel? Open el joystick, ¿eh? Aquí tienes un muñeco de España como que hicimos, ¿recuerdan? Aquí está abriendo ya. Ponlo aquí en la mesa. Nos costó nada más 12 dólares. Careful, this is a have a knife. Ponlo aquí. There you go. Aquí está la caja. Nos costó 12 dólares. Good job! Viene su cable. Como pueden ver, aquí trae el cable. Y... Enseñales, Gabriel. A la gente. The people wanna see? Este es el joystick de Nintendo Switch. Yo tengo el Nintendo Switch de esta edición de Animal Crossing. Entonces... Miren. Nos costó 12 dólares. No sé cuánto cuesta en tu país. Pero nos costó 12 dólares. Se ve buenísimo el joystick. Lo vamos a poner... A cargar. No sé si es con el cable que funciona. O es inalámbrico. ¿Qué pares? No lo sé. ¿Qué pares? Lo compramos porque lo vimos... ¿Qué pares? Ahí está el cable, dice. Ahí está el cable. Lo vimos a un buen precio. Así que... Amigos, denle like. Estamos empezando a grabar ya nuestros videos. En el Black Friday costó nada más 12 dólares. Estaba en Cleaners 2. También. Pero no sé cuánto vale en tu país. Dice que es compatible con el Nintendo OLED. Ok. Vamos a ver aquí. Aquí está el cable. Aquí está el cable. Miren. Tienes... Creo que es a... Micro USB aquí. Y USB. Trae las instrucciones atrás. Miren. Está buenísimo. Gebra, enséñales. Vamos a ver el control. Vamos a ver el control. ¿The people want to see it? Enséñales tu peluche. Enséñales el peluche de Spider-Man. Enséñales el Spider-Man. De Spider-Man. Aquí tiene a Spider-Man. Ayer lo hicimos. Y está buenísimo el Spider-Man. Aquí. Esta es nuestra casa, señores. Aquí no les había enseñado una parte de mi casa. Pero esta es la casa. Aquí tenemos nuestro arbolito. Allá hay algunos juguetes de Gabriel. Y estábamos viendo Home Alone. Así que les mandamos un gran abrazo. Desde ya. Denle like al canal. Este es un video que grabamos para enseñarles el joystick. De Animal Crossing. Pues se ve... Se ve interesante. Miren. No pesa mucho. La verdad es que... Creo que es... Con cable que funciona. La verdad es que con cable es el que funciona. Pero se ve bien padre. Se ve bien... Interesante. Posiblemente podamos volver este joystick con una batería. O sea, y volverlo wireless. Posiblemente. No sé. Habría que intentar. Habría que intentar volverlo wireless. Así que nos despedimos del canal. Y decimos adiós Gabriel. Adiós everybody. Adiós everybody. Bueno, nos vemos a la próxima. Un gran abrazo. Felices fiestas desde ya. Y dile adiós a everybody. Adiós everybody.